Problemas con el debut de Cristiano ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al nuevo vídeo de Fútbol Internacional en el que os traigo muchas cositas de Cristiano Ronaldo además de otras muy interesantes, pero antes de ir con todo te pido que te suscribas a mi canal si es que no lo estás para tener la mejor información diaria del mundo del fútbol. Empiezo con lo último que ya os avancé ayer y es que ya es oficial el fichaje de Arturo Vidal por el Barcelona al final las cifras han bailado un poco y han hecho creo lo que es un bastante buen negocio ya que finalmente lo fichan por 18 millones más 3 en conceptos de variables que tendrían que pagar al Bayern de Múnich si se cumplen ciertas condiciones. Lo importante del tema de Arturo Vidal y por el tema de que les ha salido tan barato es la edad de 31 años y los 9 millones de euros que se mete al bolsillo por temporada de todas formas es un gran fichaje para el Barcelona para darle esa fuerza al centro del campo y para completar ya una línea pues que con Coutinho, con Busquets, con Artur, con Rakit y con Rafinha pues ya se le empieza a quedar de lo más completo a un Barcelona que además de gastar también va a ingresar por otro Vidal también, en este caso Alex, quien va a regresar al Sevilla donde vino al Barcelona pues hace unas 3 temporadas y el club va a percibir en torno a 9 millones de euros que también podrían ser 10 en función de los variables. Vamos a ver si al final pues intentan hacer a Rabiot algún otro futbolista pero ya parece que la plantilla del Barcelona está completamente perfilada a falta de alguna salida más que tienen que concretar como la de Paco Alcácer o la de Jerry Mina pero bueno, ese es otro tema que tienen que cerrar pero el capítulo de las entradas ya parece que está solventado y vamos ahora con una de Álvaro Morata quien parece que al final pues va a continuar en el Chelsea ha habido cuenta de que el equipo de Londres pues no ha podido contratar a Higuaín en el mercado de delanteros está muy complicado y al final parece que se viene una nueva oportunidad para Álvaro Morata por quien pagaron 80 millones la temporada pasada. Un Álvaro Morata que quiere empezar una nueva vida este año y para empezar se va a cambiar de dorsal ya que deja el 9 y se pone el 29 en honor al día que nacieron sus dos gemelos, los dos hijos que acaba de tener con Alice Campelo. Además pues ha dado una entrevista bastante interesante en el Mirror en la que ha reconocido que la segunda parte de la temporada pasada pues estaba prácticamente en estado de depresión, no le salían las cosas, se cayó de la lista del Mundial recibió muchas críticas y bueno pues ahora quiere intentar regenerar sus ilusiones en la vida futbolística con el nacimiento de sus hijos que espera que le den un nuevo impulso pues una nueva motivación y también dentro de la cancha con la llegada de Mauricio Sarri en quien tiene unas grandes esperanzas pues de que vuelva a apostar por él y de que pues le dé la confianza que finalmente acabó perdiendo con Antonio Conte. De todas formas el Chelsea pues se dice que sigue atento a si una posible salida de Lewandowski le pudiera llevar un nuevo delantero centro pero tiene pinta que Morata se va a quedar porque los más interesados estaban en la serie, sobre todo el Milan y ahora ellos ya sí que tienen a Higuaín así que pues Morata tendrá una nueva oportunidad en Stamford Bridge. Y hablando de otro delantero que está ahí resolviendo su futuro y a ver dónde va a jugar toca hablar de un Kevin Gameiro pues que está ahí en un tiralla floja entre el Atlético de Madrid y el Valencia. El futbolista pues dice a la prensa que sólo se quiere ir al conjunto valenciano pero sólo ofrecen 14 millones de euros, una cifra que al Atlético de Madrid se le antoja pequeña más teniendo en cuenta lo que dice que le está ofreciendo ahora el Borussia Dortmund que serían 23 millones de euros. De todas formas Kevin Gameiro está presionando a la directiva del Atlético de Madrid para que acepten la oferta del Valencia, el único sitio en el que quiere jugar esta operación también se tiene que resolver sí o sí en una dirección o en otra, Dortmund, Valencia donde sea, porque el Atlético de Madrid ha gastado mucho y quiere además traer otro delantero por lo que Kevin Gameiro que nunca ha tenido una gran confianza del Cholo pues sí que tiene que encontrar un nuevo acomodo. Y hoy ha sido ya la apuesta de largo de Caldara y del Pipita Higuaín con el Milan. Han sido presentados los dos y también Bonucci pues está ya en la Juventus entrenando. Una Juventus de la que toca hablar en este final del vídeo porque os quería contar unos problemas que están surgiendo en cuanto al debut del Cristiano Ronaldo. Él, el bicho CR7, no tiene ninguna culpa pero está en el aire el debut de la Juventus y por ende de Cristiano contra el Kievo de Verona ya que la fiscalía italiana ha denunciado al Kievo por unas plusvalías falsas que en teoría habría añadido a su libro de cuentas y esto podría incluso acarrear el descenso del equipo. De todas formas pues esta situación parece que no se podría resolver definitivamente antes del inicio de la liga y esto es lo que pone en peligro ese debut de Cristiano para el día 18. Cristiano que ya está pues plenamente adaptado, está empezando su vida en Turín y hoy la gacheta de los portes está informando que se ha dejado aconsejar para una cena por Leonardo Bonucci, el nuevo jugador de la Juventus que ha regresado ahí que fue una petición de Cristiano Ronaldo. Así que parece pues que Cristiano ha caído de pie con los pesos pesados del vestuario porque Bonucci más allá de que haya regresado ahora y que hace un fichaje pues es de los que más manda en ese vestuario. Y quería acabar el vídeo también con una anécdota de Cristiano Ronaldo con una bueno traición o como lo queramos llamar o un despecho porque para mí esto es una ruptura amorosa que ha tenido hacia el Real Madrid a quien ha dejado de seguir en Instagram. La verdad es que esto pues hombre no me afecta, no me parece feo ni nada pero sí que es un poco seguramente pues un mal de amores. Todos hemos tenido alguna pareja que hemos dejado y la hemos dejado de seguir en las redes sociales pues un poco para que vea que ya no nos importa que tal y que cual. Es todo un show que la verdad es que pues se hace público porque todos sabemos quién sigue a quién en Instagram y bueno tanto Cristiano como Georgina han dejado de seguir al Real Madrid lo cual pues me parece una tontería pero creo que había de comentarlo y al final pues bueno Cristiano sigue en la historia del Real Madrid, el Real Madrid sigue en la historia de Cristiano y un unfollow en Instagram ni va a ahorrar eso ni nada simplemente pues bueno lo comentamos un poco en plan risas y a otra cosa. Bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy con lo mejor del fútbol internacional espero que os haya gustado y que me dejéis algún comentario de las cosas pues que he ido yo contando en este vídeo. Siéntete ahí libre de comentar debajo y también si te ha molado pues suscríbete a mi canal y si me quieres seguir en Instagram te dejo también abajo mi Instagram así que nos vemos en el siguiente vídeo.